El conversatorio, la ética en los medios de comunicación, organizado por la Cátedra Juan Meléndez OP, Proyección Académica de los Dominicos a la Sociedad Cusqueña, inició con las palabras de presentación del secretario académico de la Cátedra, Padre Rodolfo Luna Humérez, quien destacó la alianza estratégica entre la Cátedra Juan Meléndez OP y la Universidad San Martín de Porres de Lima, en la gestión de los cursos que se vienen desarrollando desde el año 2015. Resaltó además que con este evento se inaugura un nuevo escenario, denominado Las Conversaciones de la Cátedra Juan Meléndez, que consistirá en la realización de dos conversatorios por año, uno por cada semestre, en la cual se invitará a profesionales destacados para que desde diferentes enfoques y perspectivas dialoguen sobre un tema en común. A continuación, el doctor Paul Gamarra, docente de la Facultad de Comunicación, Psicología y Turismo de la Universidad San Martín de Porres de Lima, inició la ponencia principal con el tema Sociedad de la Información y Deshumanización del Presente, resaltando que la ética es un tema que debería interesar poderosamente a los profesionales de la comunicación, más aún en el contexto que hoy atraviesa nuestro país por los escándalos de corrupción. Al término de la ponencia, se dio paso a los comentarios de los replicantes, comenzando por el doctor Eric Escalante Cárdenas, ex decano del Colegio de Periodistas del Cusco y ex consejero representante del Colegio de Abogados del Perú, ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Indicó que uno de los problemas en torno a la ética en los medios de comunicación es la falta de formación académica de muchos que se autodenominan periodistas. Por su parte, el magíster Alberto García Campana, docente de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, señaló que se debe recuperar el rol fiscalizador y vigilante de la prensa, y que ésta debe mantener una prudente distancia del poder, y la prensa, palaciega y complaciente, no le hace ningún bien a la sociedad. Cabe señalar que este conversatorio, la ética en los medios de comunicación, forma parte del curso Comunicación, Relaciones Públicas, Marketing Digital y Ética, que la Cátedra Juan Meléndez O.P. viene desarrollando este año 2017. Es por ello, que al finalizar el evento, subieron al escenario los periodistas Víctor Abel del Castillo Saavedra y Luis Alberto Soto Colque, en representación de los estudiantes del curso, para dar las palabras de agradecimiento y saludar la labor que viene desarrollando la Cátedra Juan Meléndez O.P. El director de la Cátedra, padre César Medina y Bárcena, agradeció a las instituciones que apoyaron en la organización de este evento, entre ellos, el Poder Judicial del Perú, Corte Superior de Justicia del Cusco, Facultad de Comunicación, Psicología y Turismo de la Universidad San Martín de Porres de Lima, Convento de Santo Domingo del Cusco y Radio Veritas. Gracias. 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 Gracias.